Hola, ¿qué tal? Saludos. La economía de la República Dominicana es extraordinaria, sorprendente y compleja, como dijo una vez uno de los organismos multilaterales de crédito. En medio de una tormenta internacional de precios, problemas logísticos heredados de la pandemia, restricciones monetarias y obligadas, y un factor psicológico basado en que lo peor está por llegar, seguimos creciendo. En el periodo de enero-mayo, el crecimiento de la actividad económica fue de 5.6%. Notables han sido los aportes de turismo, zonas francas, industrias, servicios financieros, comercio, construcción y otros. Estamos hablando de un crecimiento que cualquier economía envidiaría, sobre todo cuando suenan trompetas de recesión. En el informe del Banco Central, me llama la atención un aspecto. La caída de 17.6% de las exportaciones mineras, debido a un menor volumen de producción de oro y plata. Esta señal debería animarnos a asegurar el poder exportador de metales que tenemos, y que ha sido columna vertebral en las finanzas públicas. Está en agenda la extensión de la mina de Barrio y Pueblo Viejo, y es algo ante lo cual no deberíamos vacilar, ni sujetarlo al miedo político, ni al chantaje ambientalista. El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, hablaba hace poco de la necesidad de aprovechar el mercado del oro, debido a que los impedimentos que tiene Rusia nos dan una ventaja importante. Además de apostar a la suerte, al espíritu batallador del dominicano, nuestro crecimiento debe ser producto de una estrategia, y no del azar. Buenas noches.